hola qué tal y bienvenidos a las críticas de guardatiempo me llegó hace poco una denuncia un comentario del compañero el reseñador que estáis viendo aquí antes conocido como víctor manzano en donde bueno aquí lo que estáis viendo es su reseña en youtube del reloj guanquin cj 16 0 pues bueno un reloj homenaje a los jeans master collection bueno una pieza asequible muy en la línea del canal y bueno se estoy poniendo explícitamente aquí una parte de su vídeo y mencionándolo porque además tengo el permiso de víctor para mostraros lo que es lo que ocurrió pues veréis lo que ocurrió es que otro canal del que no voy a decir el nombre para no darle publicidad le robó parte de esta reseña para incorporarla en un vídeo propio que mediante inteligencia artificial algo que está limitado más bien bueno controlado por parte de youtube generarán un nuevo contenido evidentemente monetizado y en suma pues se lucrasen en base a parte del trabajo del reseñador así como de otros canales que bueno buscad el vídeo esto el canal venezolano que os comento y veréis lo que ocurre así que bueno víctor se puso en contacto con el canal le dijo que le habían robado una gran parte del fragmento de su reseña que no le habían dado crédito que no le habían mencionado así lo hicimos otros compañeros más de youtube denunciando lo y bueno quería compartir o compartir con vosotros la respuesta que dio este canal cuando yo le hice saber que estaban pues plagiando un contenido sin autorización y dijeron somos una agencia que hace canales cash cow estamos seguros el material dicen no saben escribir fue modificado y se agregaron comentarios propios y originales que tienen un fin educativo y explicativo es decir se creó un nuevo material de nuevos allá no es un error a partir de algo existente por ende no se ha infringido la norma bueno esta es la interpretación que dan ellos o la inteligencia artificial a mi comentario sí que han infringido una norma porque están usando un fragmento de vídeo sin darle crédito y todo ello infringe las políticas de youtube pero bien que me llama la atención que este canal bueno no vamos a ir tan rápido primero os voy a poner el fragmento en donde plagiaban el trozo de víctor manzano para que os hagáis una idea rapidita de lo que va y no os vayáis porque luego voy a seguir y al final de todo os pondré un vídeo el vídeo entero o el fragmento de víctor entero plagiado para que juzguéis vosotros mismos no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal bueno ya habéis visto que es el mismo metraje exactamente que nos enseñó víctor es verdad con una locución de inteligencia artificial que narra un guión muy superficial y que no aporta a mi modo de ver ningún valor pero qué es lo que me llama la atención pues lo que me llama la atención es que si miramos las estadísticas de este canal vemos que está consiguiendo 10 20 30 o hasta 40 suscriptores nuevos al día y que está obteniendo pues entre 1000 y 4000 visualizaciones cada día es un canal pequeño de momento con algo más de 3000 suscriptores y son cifras buenas en cuanto a ganancia de suscriptores y en cuanto a ganancia de visualizaciones obviamente no llegan a mi nivel pero no llegan a mi nivel simplemente porque de momento yo tengo tres veces más suscriptores pero os puedo decir que hay canales con menos suscriptores que bueno con la misma cifra de suscriptores que que este canal o incluso más y que no consiguen estas cifras a dónde quiere llegar mi reflexión pues a dónde vamos parece que estamos en un mundo tecnológico donde el contenido generado por chat gpt doblado por voces de inteligencia artificial y con un guión superficial y que no aporta información y encima con fragmentos de metraje robados de otros canales parece que eso es lo que quiere la audiencia o que quiere mucha audiencia y entonces pues bueno probablemente como decían que es un canal que dedica el mínimo esfuerzo para conseguir el máximo rendimiento aunque ello implique robar contenido de otros pues es lucrativo y es lucrativo porque la gente accede y la gente lo ve y la gente somos todos es decir yo me había incluido la gente vemos y la gente lo vemos entonces a dónde me lleva pues a lo que os quería decir que si hay canales y ahora no me voy a poner yo como ejemplo que hacen una reseña que les lleva muchísimas horas de trabajo y esa reseña tiene un rendimiento pues más bien bajo he reseñado relojes que no han tenido más de 500 visualizaciones es decir si yo le dedico seis o siete horas a una reseña y esa reseña pues eso saca 500 visualizaciones pues es un trabajo que apenas tiene implicación que apenas tiene penetración en el sector pero luego te encuentras otros canales que ojo muchos de vosotros diréis bueno es que lo hacen mejor es que está mejor editado es que nos gustan las voces con inteligencia artificial porque no hacen como dice guardatiempo bueno puede ser yo no digo que sea el mejor canal de youtube ni mucho menos lo que quiero plantear es eso que son unos contenidos reutilizados por no decir presuntamente robados de otros canales con un texto generado por inteligencia artificial que ya os digo en breve os voy a poner para que veáis entero que no aporta nada pero que tienen mucho éxito o relativo éxito así que mientras como usuarios como consumidores de información sigamos consumiendo este tipo de canales este tipo de de obras generadas con inteligencia artificial con poca inteligencia artificial y sin ninguna supervisión dónde va a quedar el trabajo humano y esa es la conclusión no si preferimos fotografías creadas por inteligencia artificial en vez de fotografías de un fotógrafo si preferimos contenidos robados y remezclados en base a inteligencia artificial en vez de contenido genuino sea bueno o sea malo no voy a entrar en cómo es el contenido humano habrá canales que lo harán bien y habrá otros que lo harán mal y ya digo no digo que el mío sea el mejor ni que el mío sea bueno cada uno tiene sus gustos pero es un contenido ciertamente humano y ciertamente que ha requerido esfuerzo así que si mucha parte de la audiencia prefiere el contenido con inteligencia artificial al final lo que yo veo que ocurrirá es que se popularizarán esta cantidad de canales y ojo que este ejemplo que estoy mencionando no es el único canal hecho con inteligencia artificial para conseguir audiencia aunque si es el primero que me consta que ha robado sin autorización pero hay otro muchísimo más grande en español también generado por inteligencia artificial muy superficial y enormemente exitoso y después de eso pues nos quejaremos que es imposible encontrar información humana un poco lo que ya anticipaba y no me equivoqué en absoluto que ha ocurrido con la web al final como el público no valora a la web no valora el esfuerzo que tiene la web la web se ha convertido en un repositorio de tiendas de anuncios y de click baits para conseguir comisiones de amazon de aliexpress y de similares es casi imposible encontrar información en la web más allá de la que proporcionan las webs oficiales y la poca información que encuentras es sesgada para que lleves a comprar ese producto en amazon ya hay una gran parte de los internautas que se están quejando como ya digo como yo adelantaba hace años que iba a ocurrir de que no se puede encontrar información de que no se puede encontrar información imparcial la polémica de las reseñas pagadas o las reseñas incentivadas que hay pues en amazon y en otras plataformas de compraventa y con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo canales que reutilizan contenido humano que con poco esfuerzo y de manera automatizada generan un contenido para lucrarse en base al esfuerzo de otros en este caso del reseñador y que para mi sorpresa son enormemente consumidos como lo estáis viendo 2000 vistas al día 3000 vistas al día por contenidos eso que ha generado una máquina y bueno quizá yo esté muy equivocado quizá aunque yo le ponga mucho esfuerzo al canal mi contenido sea malo quizá es hora de que jubile el canal y me deje relevar por la inteligencia artificial que lo hace mejor que yo quizá sea eso decirme en los comentarios qué es lo que parece qué es lo que pensáis pero yo como individuo como persona individual creo que en el estado actual bueno os voy a dejar el vídeo ahora juzgados otros mismos si creéis que aporta algo este vídeo independientemente de que el metraje sea robado o no decidme si lo que estáis viendo y lo que estáis escuchando aporta algo de información o no wanking g j1 60 11 la unión perfecta entre la elegancia clásica y el gusto moderno descubre el wanking g j1 60 11 un reloj que te acompañará en cada paso del camino un reloj que combina la belleza y un exquisito diseño con la funcionalidad moderna de un movimiento automático este reloj te acompañará en los momentos más importantes de tu vida un diseño nunca pasa de moda el wanking j1 60 11 se te cautivará con su diseño de elevado detalle y exquisito gusto su esfera redonda combinada con un cristal de zafiro sintético de alta dureza y una caja de acero inoxidable pulido le da un aspecto de sofisticación insuperable un reloj versátil para tu vida diaria el wanking g j1 60 11 no sólo es elegante sino también práctico con sus funciones de año mes semana y fase lunar siempre estarás al día con la hora y el ciclo lunar además su resistencia al agua de hasta 30 metros lo convierte en el reloj perfecto para cualquier actividad desde el trabajo de oficina hasta las aventuras al aire libre más que un reloj un compañero el wanking g j1 60 11 es un accesorio perfecto para cualquier ocasión que te hará lucir con elegancia y buen gusto este reloj será un punto de inflexión que te llevará a nuevos momentos de éxito en tu vida un regalo inolvidable el wanking g j1 60 11 es un regalo perfecto para cualquier persona que aprecia la elegancia clásica y el gusto moderno un regalo que será apreciado durante años invierte en un clásico el wanking g j1 60 11 es una inversión inteligente en un reloj que te acompañará en tus aventuras y experiencias por muchos años un accesorio que te hará sentir seguro y confiado en cualquier ocasión elige el wanking g j1 60 11 y disfruta de la unión perfecta entre la elegancia clásica y el gusto moderno no esperes más hasta con el wanking g j1 60 11 y descubre la experiencia de un reloj excepcional en la descripción encontrarás un link con el que podrás conocer el precio y la disponibilidad de este reloj asimismo encontrarás un link que te dará un descuento del 50% en otras marcas de relojes no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanto a más gente se suscriba más recomendar a youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que se ha publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye qué calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estaba ahí suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios si os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto contigo con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material si te todo si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos echar es un vistazo y si te gustan adelante los que todavía no estéis suscritos al canal suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo si no hay más preguntas sincronizar vuestros relojes y empecemos y en Gracias por ver el video.